Una paloma blanca La montaña descansa un poco y luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Alalalalalalalala Alalalalalalalala Ven que quiero curarte paloma blanca, paloma mía Ven que quiero curarte paloma blanca, paloma mía Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancarla, ven a mis brazos, dime tus penas Yo quiero ser tu dueño para librarte de esta condena Ábreme ya tus alas, paloma blanca, paloma buena Ábreme ya tus alas, paloma blanca, paloma buena Alalalalalalalala Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ay, 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 ay Maddag, tequila y tu madre Ven que chiste mi compañera Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ven que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Abreme ya tus alas, paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca Gracias.